Bueno pues ahora les voy a mostrar la conexión de gas en lo que es la fogata o chimenea de gas como ustedes la conozcan entonces ahí tenemos ya en el centro ahí tenemos ya lo que es la línea del gas como pueden ver también tenemos el drenaje pero ya después les explico eso en otro vídeo entonces ahorita vamos a hacer lo que es la conexión de la llave que aquí está miren esta es la llave del gas vamos a utilizar una de tres cuartos y después la vamos a reducir una vez a cuando pongamos el quemador por aquí tengo un vídeo en el canal donde les expliqué más acerca de las conexiones pero estas llavecitas vienen en un paquete y trae también lo que es la flange esta que esta ya va a estar en el exterior de lo que es el concreto y trae lo que es la la llavecita para abrir el gas entonces así viene entonces ahorita vamos a estar utilizando las diferentes partes ahorita las van a ir viendo todo es galvanizado y vamos a estar utilizando también sellador de roscas para hacer nuestras conexiones aquí se le va a hacer un hoyo a la melamina y esto se hace después del encofrado todo esto del gas porque sería sería muy difícil poner lo que es el gas y después hacer el encofrado porque para andar haciendo los cortes en la madera y ya ahí ya se empiezan a meter a los tubos y ya se hacen las conexiones acá sencillo aquí tenemos esto va a ser de 7 pulgadas el murito pequeño de lo que es la chimenea pero nosotros jugamos con los tamaños de los tubos para que nos dé exactamente donde es donde queremos nos dé la distancia exactamente donde es donde queremos colocar la la llave del gas la otra forma es de que ustedes pueden mandar a hacer un tubo que les dé toda la distancia y pueden hacer la rosca exactamente donde lo necesitan pero para nosotros se nos facilita hacemos algunas dos o tres conexiones y para que nos pueda dar la distancia nosotros nos gusta hacerlo así y ya pues aquí se van aquí está haciendo Israel las conexiones vamos a utilizar ese tipo de unión que ven allí que se puede apretar en ambos lados eso lo vamos a utilizar en la parte de adentro y en sí pues no es tan complicado y ahorita les voy a mostrar cómo va a regresar hacia adentro porque va a regresar el gas hacia la parte de adentro entonces nada más queremos colocar lo que es la llave cerca de lo que es la pared exterior aquí ya se están apretando con esas pinzas como se llaman esas pinzas no sé cómo se llaman son este muy bien ese es el final se le pone ese tubo de PVC eso es para que proteja la rosca allí y así es como ya hacemos lo que es el concreto y ya después se pone lo que es el flange a la tapita donde vamos a tener acceso que es esta esta ya se pone por fuera y ya nomás se aprieta como ven ahí tiene la rosca ahí tiene la rosca la llave y la protegemos con este tubo se hace el acabado del concreto y ya después esta se instala por fuera es sencillo pues aquí se utilizó este este 90 que es de los que tiene la la conexión macho y así se regresa la la línea hacia el interior hacia el centro y ya después se conecta el quemador quemador H que ya después se los voy a mostrar en un segundo video en si es algo sencillo pero ahí los que tenían dudas que como funciona el gas pues así funciona así es como se ponen estas llaves y cualquier pregunta cualquier duda me la dejan en los comentarios para concluir nada más todo es de todo es de tres cuartos como ven aquí la la llave esta tiene una flechita por donde va a correr el gas ya esta es la salida todo es de tres cuartos y ya al final nomás vamos a hacer la reducción vamos a hacer la reducción